El trabajo que se está realizando en Puerto López empezó el día de ayer, 14 de febrero, es el levantamiento de información e identificación de las familias que tienen personas con discapacidad en todo el Cantón Puerto López. El día de ayer empezamos, hoy se hizo el lanzamiento oficial, las brigadas están recorriendo todos los recintos del Cantón Puerto López, las parroquias del Cantón Puerto López, para poder hacer la identificación de las personas con discapacidad y de esta manera poder llegar a cada una de las familias cumplir con las necesidades que les hagan falta. Es decir, hacer las coordinaciones con cada uno de los ministerios, salud, educación, MIES, justicia, ministerio de trabajo, para poder de esta manera ayudarlos a que puedan tener sus derechos y puedan adquirir algunas situaciones que todavía les hagan falta. Es decir, en muchos de los casos las familias no llevan a las personas con discapacidad al médico porque es muy lejos el subcentro o porque no quieren gastar, no tienen para gastar, entonces también estamos con los médicos rurales que nos están acompañando para hacer las visitas en los domicilios. Nosotros solicitamos a toda la ciudadanía del Cantón Puerto López que coloque su identificativo, es una bandera blanca visible, en un lugar visible lo que va a permitir que las brigadistas puedan llegar a cada uno de los domicilios. Las manuelas no pedimos documentos como copias de cédula, copia de carnet, no solicitamos ninguna copia. Solicitamos el documento original, el carnet del Conadio al Ministerio de Salud Pública, la cédula de ciudadanía, se le toma la respectiva foto en la tablet que llevan las compañeras y se le devuelve el documento. El levantamiento de la información se hace específicamente en el domicilio de cada familia. No hay ninguna oficina donde tengan que acercarse, inscribir o nada, porque las manuelas están llegando a cada uno de los recintos y a cada uno de los hogares. Ha habido buena apertura por parte de toda la ciudadanía, de las autoridades, nos han dado todas las facilidades para poder hacer la intervención. Esperamos que la ciudadanía nos siga colaborando, que coloquen las banderas para nosotros poder acceder a la información, el levantamiento de información que necesitamos y poder también ayudar a hacer la coordinación con cada uno de los ministerios.